México está padeciendo uno de sus momentos más difíciles. Parece que la desesperanza quisiera vivir con nosotros. Y en Metepec no desconocemos las dificultades y las tristezas de vivir en esas condiciones. Los últimos nueve años, Metepec se ha debatido entre la improvisación y la ingenuidad de la derecha, la demagogia, la mala fe y el abuso del poder de la izquierda. Han tenido la oportunidad de servirlos, pero le han quitado dignidad a la política. Pero hay buenas noticias. Las cosas van a cambiar. A golpe de votos y triunfos, de trabajo en equipo, el bienestar y la esperanza llegarán a Metepec a partir del próximo 5 de julio.